Buen día, soy el profesor Dr. Clemente Lucas Hernández de Taller 1 y hoy vamos a preparar los científicos llamados tarugos, a la cual necesitamos los siguientes ingredientes. Lo que necesitamos es medio kilo de cojanina, un kilo de azúcar, un kilo de polvo, una taza de agua. Como primer paso, vamos a vaciar media clase de agua en una cacerola, vaciamos nuestros amarillos y lo llevamos al fuego. Volvemos a cocinar a fuego lento, remojando nuestros amarillos hasta que quede un poquito cristalizado. Ya que está cristalizado, le vaciamos medio kilo de azúcar, para que se coja bien nuestro tamarindo. Y lo volvemos a mover, hasta que quede una pasta homogénea. Y dejamos que se coja, hasta que quede una pasta firme. Ya que retiramos el fuego, hasta que quede un poco cristalizado. Ya que nos quedó así, vaciamos nuestro medio kilo de azúcar. Y revolvemos. Ya que se quedó bien, nuestra pasta no tiene que quedar de esta forma. Dejamos cerrar unos minutos, para que agarre mayor consistencia. Y vamos a seguir con el siguiente, el último paso. El último paso consiste en agarrar nuestra pasta. Hacemos unas bolitas y lo metemos a nuestro chile. Y así, hasta que nuestra pasta se termine. Volvemos a hacer un ciclo. Ponemos un ciclo de polvo y volvemos al rollo. Este es el resultado final, así quedan nuestros carugos. Pero si a ustedes no les gusta el picante, en lugar de la polvo en chile, los pueden espolvorear el azúcar y quedan dulces. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Gracias.